Música Los vecinos de la Villa Esperanza 1 tuvieron un mejor despertar el lunes 29 de septiembre, pues un trabajo entre diversas direcciones municipales les permitió convertir su villa en una villa feliz. La intervención comienza el casa por casa, donde al vecino se le cuenta un poco de la intervención y el vecino se apropia de esta idea. Por lo tanto, cuando vienen los trabajadores a realizar esta tarea, los vecinos después empiezan a cuidar. Y se trabaja de 9 a 5 de la tarde y construyendo áreas verdes, desmalezando, colocando lomos de toro, pintando calles. Así que es una intervención bastante bonita. Hoy día hay más de 500 trabajadores en esta villa. Todo el trabajo municipal desarrollado en plazas, calles y sede vecinal dejaron a los vecinos más que felices. Es como tener el municipio en casa y eso fue, ¿no? La idea es que se mantenga lo que se ha hecho hoy día y que los vecinos tomen conciencia de que esto se puede mantener así por harto tiempo. Y no va a ser solo el momento de que vinieron los municipales y nada más. Tal como reconoce Sonia, el trabajo entre municipalidad y vecinos es el sustento que le permite a la iniciativa Villa Feliz crecer y lograr cambios profundos. El desafío es un granito de arena ponemos nosotros, un granito de arena ponen los vecinos. De alguna manera eso tiene incidencia precisamente en la actitud. El cómo aprendemos a enfrentar la vida de una manera más positiva. Y para eso qué mejor que también nos fará el entorno. Cómo amanecer cada día de mejor manera y eso es el desafío que tiene Barre Feliz. Son los buenos frutos de estos procesos de trabajo entre comunidad y municipio lo que hacen vislumbrar próximas ediciones aún más exitosas. Como confirma Catherine Miranda, directora de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental. La próxima intervención va a ser en la Villa Llorosuri. Está programada para los primeros días de diciembre. Y se participa exactamente igual, donde nosotros intervenimos primero con la junta de vecinos, después le explicamos a los vecinos y después venimos a ese día a intervenir. Ahora la gente se siente súper invadida, así que es una intervención bien entretenida. Porque no se imaginan la cantidad de gente, maquinaria, camiones, transitando, cortamos calles. Así que la verdad es como una intervención muy entretenida para el vecino y para todos los funcionarios. Todos los frutos que nosotros vemos hoy día duran mucho tiempo, así que es una intervención que sí los vecinos la aprecian bastante, porque ellos la cuidan. Es buenísimo que vayan a los barrios y que se repita en otros lados, que no seamos los únicos y que siga dándose, porque a la gente le va a encantar. En la medida que mejoramos el entorno, la calidad de vida, mejoramos los espacios públicos, las áreas de recreación de las villas, de alguna manera estamos generando ese espacio de entretención, ese espacio de encuentro de las comunidades, que en definitiva es eso, el barrio feliz. La sonrisa del vecino al ver el trabajo en equipo logrado es lo que hace que una villa se transforme en una villa feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!